A las afueras de Chichicastenango asistimos a un ritual sincrético. El sincretismo en este contexto es la fusión de la religión católica y la maya, así mientras velan a los cuatro puntos cardinales, fundamento de la cosmovisión maya, se persignan en presencia de crucifijos. En otros rituales recitan oraciones católicas que se han aprendido de memoria, como el Padre, el Ave María o la Salve. Fuera de los centros urbanos, la mayoría de los vecinos de las comunidades rurales del entorno utilizan principalmente el Quiché, que forma parte de la familia de las lenguas mayas. El Quiché es la lengua maya más extendida. ¿Esa zona se llama cómo? Se le llama Tamazcal. Este Tamazcal utiliza solamente solo las mujeres. Esto nosotros le llamamos el hospital de las mujeres. En esta sauna acá, en el Tamazcal, acá donde dan a luz las mujeres embarazadas. ¿Aquí adentro? Sí, adentro. Sí, adentro. Hay sitio, ¿eh? El 80% de personas que dan a luz acá. Abandonamos la colorida y mística Chichicastenango y vamos a Panajachel. Panajachel, a la orilla del lago Atitlán, conserva la belleza y autenticidad maya, los mayas tal como eran. Vamos al otro poblado. Aquí todo esto es el poblado de la señoría Tsutujil. Tengo entendido que ya fuiste donde los pasaste por Chimaltenango, que era la señoría de los Tachiqueles. Sí. Tú dices en Giché. El señor de los Gichés. Y aquí son Tsutujiles. Tsutujiles. Sí. ¿Habían cuántas etnias diferentes? Veintitrés? Sí, veintitrés lenguas. Entonces se dice que Guatemala es multicultural. Claro. Y multilingüe. Bueno. Tenemos esta galería. Aquí en, como te contar, aquí en San Juan hay buenos pintores. Mucho arte y pudimos observar. Ah, buenos días. ¿Cómo pintan? Buenos días. ¿Qué volcán es este? Este volcán de San Pedro y de Santiago. Ah. Sí. Estas son tejedoras del lago de Atitlán. Esta es la señora de Atiteca. Ajá. Y esta también. Vamos a buscar la asociación de señoras tejedoras. Estas máscaras muchas veces las usan ahora los universitarios para la huelga de dolores. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero tiene el gran rollo eso? Sí. El gran rollo porque ellos hacen su desfile. Desfile bufo, le decimos aquí. En el cual reclaman al gobierno. Lo que sucede es que antes, cuando fue la guerra interna de Guatemala. La guerrilla, ¿no? Sí, la guerrilla. Entonces, te podían matar si decías algo malo del gobierno. Martín. Formirian. Marcos. Bay pictures. ? At knight.